Iba a hacer goles. E hizo uno Valentina Barroso, la Villa Mercedina, en el estreno del Rojo Ante Comunicaciones. ¿Cómo te va Valentina? Somos como Mirta Legrán, traemos suerte, ¿viste? Obvio, hola. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, por lo menos. Contame, a ver, ese estreno, ese 3 a 0, un gol tuyo para redondear la goleada, todas las sensaciones de lo que ha sido tu debut en la primera de Independiente. Sí, no, la verdad que fue soñado, como yo lo imaginaba. Y nada, fue hermoso cuando me dieron la remera que tenía en la número 9. No lo podía creer. Qué lindo, ¿no? Qué lindo momento. Uno podría intentar imaginárselo, pero nada igual a vivirlo. Claramente, yo lo imaginé un montón de veces, pero vivirlo fue una sensación única. Y bueno, entrar a jugar el partido también. Bien, encima del primer partido, que bueno, también sirve un montón para acomodarnos. Y bueno, obviamente tratar de hacer lo que veníamos entrenando. Que por ahí, al principio, nos jugó mucho en contra de la cancha, porque era de sintético. Y nada, la pelota es mucho más rápida, era mucho más chica de lo que nosotros veníamos entrenando. Pero bueno, en equipo pudimos acomodarnos bien y amoldarnos a ese desafío. En este estreno del fútbol mayor femenino en la Argentina, una zona A que parece un tanto más equilibrada que la B, que integran ustedes con Independiente, vos con Independiente. Donde apareció un River goleador, ¿no? 12 a 0 excursionistas. La Guay Urquiza, que es otro de los candidatos de siempre, goleando a Villa San Carlos 6 a 1. Estudiante de La Plata y Platense 1 a 1. Central de Ganura, 2 a 0. Y la victoria de ustedes, Independiente, 3 a 0 a Comunicaciones. Un partido que lo terminan resolviendo con comodidad o no tanto como marca el resultado. Sí, o sea, obviamente lo bueno que nunca se perdió la presión que estábamos manteniendo y la dinámica del juego. Hasta el último momento estuvimos presionando, pero sí, obviamente no fue un partido fácil. Tuvimos que, bueno, acostumbrarnos, como te digo, a la cancha, que eso nos re dificultó un montón el juego que teníamos planeado. Y, bueno, también que la cancha era mucho más chica y estábamos como un poco más apretados. Pero bien, o sea, dentro de todo fue un resultado justo porque salimos a buscar eso nosotros. En la zona A, Lanús empató con Jiménez y de La Plata 3 a 3. Boca goleó a defensores de Begrano 4 a 1. Racing perdió con Deportivo Español 1 a 0 y empataron el Porvenir y San Lorenzo 2 a 2. ¿Qué te dijo el entrenador pospartido? No, él está recontento. Está contento por cómo resolvimos también las dificultades que nos planteó el partido. Sumado que empezó el partido 45 minutos tarde porque no llegaba la policía. Así que, bueno, fueron un montón de cosas que tuvimos que tratar de no desenfocarnos en lo que habíamos ido. Y, bueno, él contento de mente con el triunfo y los primeros tres puntos. Eso fue muy importante. Hacenos de comentarista deportiva, relatora. ¿Cómo fue el gol de Valentina Barroso? Fue un córner. Tira en el córner, dos adentrocabezas, salte, gol. A ver, córner de la derecha o de la izquierda? De la izquierda. ¿Vos estabas posicionada en el área en ese momento? Fuera del área grande. Estabas fuera del área grande y llegaste a ocupar la oposición. Sí. ¿Atacaste el espacio? Sí. ¿Lo trabajan a esto o se dio? Sí, lo trabajamos muchísimo. O sea, porque, como te decía, yo tenía la ventaja de volei, de que salto mucho. Y, bueno, entonces, el lete siempre me decía, vos corta la pelota en el primer palo. Claro. Y, bueno, salté y llegué. Fuiste a buscar justamente el primer palo. Fuiste a ocupar ese espacio el primer palo. Sí, sí. Y el post-gol, ¿cómo lo festejaste? Nada, re contenta. Yo estaba chocha, vinieron todas las chicas a abrazarme, así que, re feliz. Igual tampoco lo pude festejar mucho porque tenía un calambre. Ah, mirá. En el gemelo izquierdo porque me habían pegado. Y me había hecho una paralítica. Y ya estaba por pedir el cambio encima. Y justo fue el córner y dije, no, voy a saltar. Y después de último saldre. Y, bueno, se dio el gol. Se dio ahí. ¿Y cómo lo vivieron en Villa Mercedes los familiares? No, re contentos todos. Están todos re felices. La verdad que es algo que esperé tanto tiempo y soñé tanto que, bueno, llegó el momento y lo pude hacer. Qué lindo. Así que están todos re contentos. ¿En Mercedes lo pudieron seguir por alguna página oficial del club? No, porque Comunicaciones tuvo un problema con la señal. No sé qué, ni no lo pudieron transmitir. El club lo firmó, pero no lo pudieron transmitir. Pero, bueno, este fin de semana sí, porque es de local. Así que Independiente lo pasa por Super. Claro. ¿Con quién van el segundo fecha? Excursionistas. Con excursionistas. Sí. Y, bueno, y aparte habrá que esperar a ver si no es uno de los televisados del fin de semana. Claro, también puede ser. Porque puede que sea el televisado a nivel nacional. Sí, sí. Puede ser. Bueno, Valentina, era simplemente certificar que todos esos sueños que vos tenías acumulados en este tiempo se te concretaron. Sí, la verdad que sí. El domingo. Estoy súper contenta. Titular, jugaste con la 9, ganaron 3 a 0 como habías soñado. Sí. Existe un gol también, como habías pensado. O sea, salió todo como realmente lo habías soñado. Salía todo redondísimo. Sí. Bueno, que sigas disfrutando mucho de este presente, de este momento. Que sigas bien. Dejamos un beso. Gracias. Muchas gracias.